Música Universidad Fermín Toro recibe Orden General Juan Jacinto Lara en su primera clase. Música Iniciaron las jornadas Fermín Toro en el marco de su vigésimo aniversario. Música Universidad Fermín Toro le da la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso. Música Sean bienvenidos a una nueva emisión del noticiero de la Universidad Fermín Toro. Quien tiene el gusto de acompañarles, María Valentina Saldivia. La Universidad Fermín Toro recibe de parte la gobernación del Estado, la Orden Jacinto Lara en su primera clase por la destacada labor en cuanto a educación superior. El secretario general de gobierno del Estado Lara, Teoro Campos, fue el encargado de entregar este reconocimiento en su primera clase que recibe con orgullo esta casa de estudios por su crecimiento y trabajo realizado a lo largo de sus 26 años de fundación. Estamos en el marco de la celebración de los 26 años de la Universidad Fermín Toro, que es parte de nuestro Estado, nos ha dado muchos profesionales en distintas carreras y en función a esto, la gobernación del Estado Lara, haciéndose eco del sentimiento de los larenses, vamos a entregarle la condecoración Jacinto Lara en su primera clase a esta insigne institución universitaria. Por su parte, Rafael Rubio, vicerector administrativo de esta institución, agradeció la presencia de las autoridades regionales y enfatizó que continuarán creciendo como universidad para seguir formando profesionales del futuro en sus diferentes ramas. Agradecemos la presencia de la gobernación en nombre del gobernador Henry Falcón por darnos esta orden tan importante que nos realza el espíritu de seguir trabajando con mucha dedicación, con mucha fuerza, con mucho optimismo, con mucha unión académica de todos los trabajadores para que sigamos adelante, no solo 26 años, sino 50, 60 años para que realmente la Universidad Fermín Toro sea la mejor del país como realmente se cataloga. Es un honor para este recinto universitario recibir la orden Jacinto Lara en su primera clase, llenando de gratitud a todas las personas que hacen vida en esta casa de estudios. De esta manera, la Universidad Fermín Toro continúa creciendo y aportando una educación para los valores humanos. José Miguel Monasterios, Universidad Fermín Toro. En marco de la celebración del 26º aniversario de nuestra casa de estudios, el rector Jorge Benítez destacó la imagen de don Fermín Toro. Entre otras cosas, Fermín Toro se destacó por ser un reconocido humanista, político, diplomático, literato, escritor, orador y docente venezolano, que se desempeñó como ministro en distintas áreas. Por ello, es un orgullo que nuestra casa de estudios tenga el nombre Fermín Toro. Esto según las palabras del rector de nuestra institución, doctor Jorge Ramón Benítez. Precisamente porque fue un gran educador y inicialmente la universidad no se llamaba Fermín Toro, se llamaba UDELA, Universidad de Lara. Pero luego el doctor Quero, que fue el fundador de la universidad y presidente del Consejo Superior, hizo un consejo superior y en el año 1986, él vino, hizo el consejo y decidieron colocar como epónima Fermín Toro. Por otro lado, el rector resaltó que Fermín Toro seguirá siendo ejemplo a través de su historia para la comunidad estudiantil y la sociedad en general. Es como un ejemplo a seguir de toda la comunidad universitaria de nuestra universidad, de nuestra arma mater, porque si nuestros alumnos, docentes, personal administrativo, internalizan lo que fue Fermín Toro, realmente como gran ciudadano, un ejemplo a seguir, nosotros pudiéramos mejorar muchos aspectos de nuestras vidas personales sin necesidad de emularlo, porque nadie emula a nadie, pero por lo menos tomar las partes positivas de él y aplicarla a nuestra conducción y acción diaria, porque Venezuela hoy en día necesita del rescate de los valores, de la educación y del concurso y la aprobación de cada uno de nosotros para aportar el grano de arena para sacar a nuestra Venezuela. Fermín Toro representa de manera genuina cada una de las carreras que se imparten en esta universidad, combinando la ética, el profesionalismo y los valores humanos. Joana Jiménez, Universidad Fermín Toro. Esta casa de estudios inició las primeras jornadas Fermín Toro en conmemoración al sesquicentenario de la muerte de este epónimo, en el marco de la celebración de los 26 años de esta institución. El auditorio Dr. Raúl Quero Silva fue el escenario donde se llevó a cabo una jornada histórica de Fermín Toro, con el fin de dar a conocer la vida y obra del reconocido educador, siendo así Reinaldo Rojas, el historiador, quien realizó dicha ponencia, resaltando la importancia de este personaje a la sociedad actual. Es muy importante porque fíjate tú que es el epónimo. El epónimo es una figura que se toma para que sirva de referente de valores. Cuando tú pones el nombre de una institución, una escuela, una universidad, una calle, una casa de la cultura, le pones el nombre de una persona, es porque estás reconociendo en esa persona valores. Esa persona tuvo su vida, tuvo sus cosas positivas, sus cosas negativas, sus avances, sus retrocesos, como todo ser humano, ¿no? Pero al final de la vida él tuvo valores, es un referente moral. Del mismo modo, es fundamental que los estudiantes y trabajadores de esta casa de estudios conozcan la vida, objetivos y metas de este destacado personaje, quien aportó valores fundamentales a la sociedad antigua y se debe recordar en la actualidad. Primero, el de un ciudadano que exigió que todos fuésemos ciudadanos. En Venezuela no hemos tenido ciudadanos, nosotros somos un gentío. El libertador fue el primero que dijo que prefería mil veces el título de ciudadano que el del libertador, porque el del libertador era de la guerra y el de ciudadano era un título que daba la constitución. Fimín Toro fue un gran promotor del concepto de ciudadanía para la sociedad venezolana, está en sus artículos, está en sus discursos. Y luego fue un gran educador, se enseñó a la juventud caraqueña de su época. En resumen, el legado de este destacado educador forma parte de los valores incrementados al momento de fomentar la educación en dicha casa de estudio. Reymar Carmona, Universidad Fermín Toro. Al regreso, esta casa de estudios abre sus puertas a nuevos estudiantes. Continuamos con las informaciones. La Universidad Fermín Toro celebró en el auditorio Dr. Raúl Quero Silva la bienvenida de estudiantes Nuevo Ingreso que harán vida en esa institución. Las autoridades universitarias le dieron la bienvenida a los estudiantes Nuevo Ingreso de las diversas carreras que ofrece esta institución. Los futuros profesionales vienen con grandes expectativas sobre su carrera y tuvieron la oportunidad de dar su opinión. El procedimiento es más rápido, no se pierde tanto tiempo y así puedes hacer la carrera en el tiempo esperado. Primeramente que estudien lo que ellos quieran, pues. Que estudien lo que ellos realmente quieren estudiar. Que sea por vocación y no por algo que alguien les dijo que estudiaran o por X cosa, pues que lo estudien porque ellos desean estudiar esa carrera. Asimismo, la actividad fue propicia para mostrar las diferentes actividades culturales y deportivas que ofrece esta universidad de la mano de profesionales capacitados para las distintas áreas, entre ellas karate, taekwondo, esgrima, tenis y voleibol, así como también el grupo de narración oral pregón, grupo de danzas y orfeón, entre otros. La invitación de la dirección de deportes es invitarlos a que se incorporen a toda actividad deportiva, que de no tenerlas nosotros como universidad, pues lo orientaremos para que a través de los organismos del Estado, fundación de deportes del Estado Lara y alcaldía del municipio de Palavecino, que tienen convenios con la universidad, poderlos ayudar para la práctica del deporte, para el uso de la infraestructura deportiva. Es la invitación que Deportes de la Universidad hace a todos los muchachos de nuevo ingreso y los que ya están en la universidad a que se incorporen a la actividad deportiva universitaria. El respeto, responsabilidad, solidaridad y honestidad constituyen la cultura de esta casa de estudios. El conjunto de valores, creencias y principios que guían la institución, definen la conducta que se espera de quienes la integran. Lorena Barrios, Universidad Fermintoro. Este recinto universitario cuenta con herramientas adicionales de aprendizaje para los futuros comunicadores sociales, brindando conocimientos en el área televisiva y radial. Veamos. En Radio UFT contamos con el equipo técnico y humano necesario para proyectar nuestras voces a través de Internet y de diferentes radios a nivel regional. Nos encargamos de convertir a nuestros estudiantes en profesionales preparados para asumir cualquier reto en cuanto a periodismo radial se refiere. Hacer radio estudiantil es definitivamente pertenecer a Radio UFT. UFT Televisión está al servicio de nosotros, los estudiantes. Por eso realizamos programación 100% hecha por quienes la integran. Noticieros, programas, micros y muchísimo más que saldrá a través del circuito cerrado de nuestra universidad y de distintas televisoras regionales. No solo eso, los equipos de UFT Televisión están a disposición de todos los estudiantes para realizar los proyectos asignados en clase. Contando con estudios y los mejores equipos de redacción, producción y edición que puede ofrecerte una universidad. Llevamos el acontecero universitario a través del noticiero UFT, en donde en conjunto con un excelente equipo desempeñamos roles como dirección, producción y conducción. Conviértete en un profesional de las artes audiovisuales. Forma parte de nuestro equipo, forma parte de UFT Televisión. En Zona Film tendremos un espacio dedicado a una de las películas más taquilleras del mes, Rápido y Furioso 7, la saga protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker. El día de hoy tendremos un espacio dedicado a una de las 10 películas más taquilleras del momento, Rápido y Furioso 7. Recopilaremos los mejores momentos de la saga que ha venido haciendo historia al pasar los años, protagonizada por Vin Diesel y el recordado Paul Walker. Quien tiene el placer de acompañarlos hoy en Zona Film, Sachenka Costa. La exitosa y muy esperada séptima entrega de la saga en su tercera semana superó los 1.150 millones de dólares, colocándose en el séptimo lugar de la lista, dejando por detrás a producciones como Skyfall y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Rápido y Furioso 7, la hace una vez fallecido Paul Walker, mejor conocido en la película como Brian O'Connor, el cual falleció el 30 de noviembre del 2013 en un accidente de tránsito en California. Este acontecimiento conmovió a los fanáticos de Rápido y Furioso, ya que el rodaje de la película había comenzado. Es por esto que su hermano Cody Walker concluyó las grabaciones de tan esperado final. La saga Rápido y Furioso siempre ha estado posicionada como las primeras en la sala de cine, recordando la sexta película que se estrenó en mayo del 2013, mejor conocida como A Todo Gas. A pocas semanas de su estreno consiguieron más de 100 millones de dólares. La película causó mucho impacto en los fanáticos de la saga, puesto que el regreso de Michelle Rodríguez, quien interpreta a Letty, fue algo que los seguidores de la saga no esperaban. Recordando la controversial muerte de Letty en Rápido y Furioso 4. Y todo esto sin dejar pasar a un lado la trágica y misteriosa muerte de Hank en Tokio al finalizar la película. Y para finalizar les comentamos que luego de ser estrenado Rápido y Furioso 7, el actor Vin Diesel confirmó la octava entrega de la saga. La película llegará a la gran pantalla en abril del 2017, señaló Vin Diesel en un acto de estudio Universal en Las Vegas. Por los momentos no conocemos más detalles sobre la película. Lo que sí tenemos claro es que Rápido y Furioso 8 va a ser la primera película sin el fallecido Paul Walker. Con esto nos despedimos. Mi nombre es Achenka Costa y se va a estar a la próxima. Al regreso, Liderazgo ha aplicado al servicio, un nuevo esquema dentro de las organizaciones. Achenka Costa y se va a estar a la próxima. Regresamos al noticiero de la Universidad Fermín Toro. Un nuevo esquema de liderazgo aplicado al servicio fue la conferencia dictada por especialistas en el área para trabajadores de esta institución. Alrededor de 50 personas asistieron a una charla motivacional donde distintas empresas se hicieron presente junto a los trabajadores de nuestra casa de estudios, teniendo esta como objetivo liderar emocionalmente su espacio laboral para ofrecer un mejor servicio. Actividad dirigida por el coach Rafael Guzmán, que con su carisma logró llegar a cada uno de los participantes. Estamos hablando de liderazgo emocional aplicado al servicio, como nosotros somos corresponsables de los escenarios que construimos. Y el principio de esta conferencia estamos tratando de rescatar esa zona de control de cada ser humano para propiciar los resultados deseados, respetando lo que queremos ser, respetando nuestra marca y por supuesto construyendo las oportunidades con la gente. Sodexo Paz realiza programas de motivación, talleres de formación personal, entre otras actividades, siendo estas realizadas anualmente conjunto a su red de clientes para llevar a cabo un aprendizaje en comunidad y así lograr el automanejo y locus de control en cada persona. Buscamos tratar de llevar programas de motivación, programas de lealtad, programas que ayuden a la gestión de recursos humanos con sus empleados. Estos son talleres que son de formación, de crecimiento personal y crecimiento profesional de los empleados, de nuestros principales clientes en todo el país. El objetivo principal de esta actividad es crear un conocimiento básico para el dominio de la autoestima, la motivación, el autocontrol y las emociones, para lograr un mejor crecimiento tanto emocional como profesional y así poder alcanzar cada uno de sus objetivos. Oriana Hernández, Universidad Fremintoro Con el fin de resaltar la importancia de una buena educación sexual en los jóvenes, se llevó a cabo el curso audiovisual de Información y Sexología, La Sexualidad para una Salud Integral. Durante la conferencia La Sexualidad para una Salud Integral, llevada a cabo en el auditorio Dr. Raúl Quero Silva, se tocaron distintos temas, entre ellos la importancia de la educación sexual en los jóvenes como parte de su formación. A los adolescentes hay que formarlos, hay que dárselo casi todos los días para que ellos entren en ese conocimiento, porque la sexualidad alocada nos puede llevar a un SIDA, y el SIDA es una enfermedad incurable. Venezuela tiene una de las tasas más altas de embarazón a adolescentes, según la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Son 101 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad. Esto según su informe alternativo sobre las garantías infantiles, realizado en noviembre de 2013. La sexualidad es una de las partes quizás más importantes de nuestra vida. Nacemos y morimos con ella, y tenemos que aprender a ejercerla con la mayor responsabilidad posible, aprender todo lo referente a las técnicas sexuales, las prevenciones de infecciones de transmisión sexual, prevenciones de embarazos no deseados, y eso nos lleva a ser mejores personas, indudablemente. Los ponentes invitaron a la comunidad estudiantil a acercarse a la Dirección de Salud, donde hay programas encargados de resolver todas las dudas referentes a la sexualidad. Johanna Jiménez, Universidad Fermín Toro. Realizar actividades de la vida cotidiana de forma rutinaria, y en algunos casos bajo presión, puede contribuir a daños en la salud como el estrés emocional. Rudy Rodríguez, en Gente Saludable, nos trae más información. Sean bienvenidos a Gente Saludable. En esta oportunidad les hablaré sobre un tema que impacta en el estado de ánimo y en la salud como lo es el estrés, definido como una reacción natural del organismo ante ciertas situaciones que se perciben como una amenaza. Vamos a conocer un poco más del tema. En determinados momentos de nuestra vida, hemos percibido tensión emocional de diferentes maneras, ya sea por razones laborales, escolares, económicas o familiares. Asimismo, en la mayoría de las ocasiones, este tipo de conducta se manifiesta con una serie de signos y síntomas dependiendo de cada persona. De tal forma, el estrés es la manera en la que el cuerpo y la mente se enfrentan a un reto y se preparan para actuar ante una situación difícil, con enfoque y fortaleza mental. Pero prolongarlo puede afectar la salud física y mental. El estrés es una reacción psicofisiológica ante alguna situación, objeto o persona que la otra persona percibe como amenazante o estresante. Existen múltiples consecuencias que no llevan absolutamente a nada positivo a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico. A nivel físico porque recuerda que cuando estamos ante un agente estresor, nuestro sistema nervioso periférico se encarga de decirle al cuerpo que hay un agente estresor y por ende comenzamos a segregar neurotransmisor y hormonas que estresan al cuerpo y lo mantienen activo. Que es un proceso normal cuando estás ante una amenaza real. Pero cuando es prolongado en el tiempo, entonces vienen consecuencias como hipertensión, ACV, trombosis, pérdida del apetito, hay personas que se les cae el cabello, aparición del acné. Por otra parte, existen diferentes ejercicios y técnicas básicas de control emocional para hacerle frente al estrés. Una de las más sencillas y efectivas es la relajación muscular. Las mismas deben ser de una duración de 6 segundos cada una. Al mismo tiempo, eliminar todos aquellos pensamientos negativos centrados en el fracaso y la culpa y sustituirlos por pensamientos positivos de esfuerzo y superación. Este método puede realizarse diariamente dependiendo de la intensidad del problema presentado. Por último, el licenciado José Ramón Rodríguez nos ofrece recomendaciones importantes para complementar este tema y enfrentar situaciones intensas de estrés. Primero, estar consciente de que el estrés te está generando daño, tanto físico como emocionalmente. Estás teniendo un constante estrés o alteración en tu cuerpo. Segundo, ser consciente de los agentes estresores, de las situaciones que te están generando estrés. Preguntarte por qué te genera el estrés. Tercero, siempre o mayormente utilizamos o tenemos distorsiones cognitivas, que son distorsiones de la realidad, de la realidad cotidiana, que te hacen de alguna manera tener pensamientos negativos y generarte el estrés. A veces el estrés es inducido por nuestros pensamientos. Por ejemplo, el hecho de que me den un cargo y yo comience, ¿seré que soy capaz del cargo? ¿Será que tengo las capacidades intelectuales para el cargo? Entonces, comenzamos a generarnos preguntas que comienzan a generar emociones negativas en ti y por ende causan estrés. Entonces, pendiente con lo que piensas, pendiente con lo que sientes, trata de hacer actividad física, trata, por ejemplo, que es algo simple, consumir chocolate puro negro, que tu cuerpo genera serotonina cuando tú consumes. Entonces, vamos a tratar de buscar situaciones que lo que generan es bienestar y placer a nuestro cuerpo. Es inevitable, por supuesto, que en algún momento de tu vida te estreses, pero queda de tu parte sí tomar una actitud más positiva ante esa situación de estrés. Hacer ejercicio, tener una alimentación balanceada y dormir adecuadamente son otras maneras de combatir el estrés. Recuerda que en Gente Saludable siempre buscamos su bienestar. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Quien tuvo el placer de acompañarles, Rudy Rodríguez. Nos vemos en una próxima oportunidad. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Recuerde contactarnos a través de las redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba ufttv, en Facebook como ufttelevisión y a través de nuestro correo electrónico televisora.uft.gmail.com. Quien tuvo el gusto de acompañarles, María Valentina Saldivia. Hasta una próxima emisión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.